¿Qué pasa? 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 Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a un juego de terror titulado La apuesta maldita No sé de qué va Así que vamos Play Opa Un bosque ¿Qué? ¿Por qué andamos en bicicleta De noche en un bosque? No sé Andamos En bicicleta En bicicleta de noche Colegio Si Si no es un colegio No sé qué es Si no es un colegio No sé qué es Si ¿Tienes pinta de ser un colegio? Un colegio Un colegio Un colegio Confirmado Confirmado Es un colegio Ah, ok Ah, igual Un colegio Qué bien que se ve, eh Si, confirmado Es un colegio ¿Qué? 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 Antes de meterme al colegio voy a ver que hay por acá, ¿no? ¿Y esto? No, por acá no puedo. Acá tampoco. Ok. ¿Puedo correr? Sí. ¿Puedo correr? Ok. Vamos despacito viendo qué hay. Uh, hace cuánto no hay clases. Está re sucio esto. Mmm, ¿y ese manchón? Juguetes. Vanhoof. Ok. Da, me meto al colegio, ¿eh? Da, me meto al colegio. ¿Y acá? ¿Puedo? No. Cerrado. Obviamente no iba a poder. Y veo que está tapeado. No se puede. Obvio, ¿no? Bueno, 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 bueno. Nos metemos al colegio. También está tapeado. ¿Y cómo me meto? ¿Cómo me meto, entonces? Ah, a lo mejor está abandonado. ¿Qué puede ser, eh? Puede ser que esté abandonado. ¿Cómo no? No sé por dónde meterme. No sé por dónde meterme. Porque esto está tapeado. 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 Sí. Este colegio está abandonado. Ah, y esta puerta, no la vi. Ah, no. Tampoco puedo. ¿Y entonces? ¿Cómo se supone que me meta? ¿Cómo me meto al colegio? ¿Entonces puedo saltarnos? Pues, ¿y entonces? A lo mejor no me tengo que meter al colegio. A ver si puedo dar la vuelta. Quizás. Sí, sí. Eh, a ver. Capaz que si doy la vuelta. Hay algo. ¿Ya? Luz no tengo. ¿Cómo venís a un lugar de noche sin linterna? Decime. Hay que estar mal de la cabeza. No sé, yo vine por acá, pero no sé si es acá que tengo que venir. Quizás, eh. Capaz, capaz. Ah, sí, 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 sí. Hay una puerta que tiene candado, obviamente. Escribete. ¿Cómo hago? esa puerta al candado, hay que seguir buscando una forma de poder meterme al colegio, porque no veo nada. Tiene que haber una forma de poder meterme al colegio, ¿no? Y tú da la vuelta. Y si me voy, tampoco. Y entonces, ¿cómo es? Hay algo que no estoy viendo. Hay algo que no estoy viendo. Eh, no sé. Si todo da la vuelta y no hay nada. No hay absolutamente nada. Todo está tapeado. Esta puerta está tapeada. Acá no hay nada. Porque quizá lo revisé y no hay nada. Ah, bueno. Ok. Di toda la vuelta al pedo, porque las aves estaban ahí. Bueno. Ahora hay que buscar por dónde me puedo meter. De dónde son estas aves. Que si no me equivoco, seguramente las aves son de la puerta del candado. Quiero suponer que es así. Eh, no entres. Si no me equivoco, dice no entres. Básicamente que no me meta al colegio. Que por qué me dice que no me meta al colegio. No sé. Hay que averiguarlo. que sea de acá, por favor. Ahí va. Listo. Ok. Nos metemos al colegio abandonado. Vamos. Uh, la musiquita. La musiquita. La música. La música muy turbia. Me siento observado. Puedo pasar, no puedo pasar. Cerrado. Entonces. Busco unas aves. Hay que buscar unas aves, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es el patio? Porque está cerrado. Ahí termina. El terreno. A ver, acá. Muñecos. Vale. Agarralo. No. Una roca. ¿Por qué agarré una roca? ¿Por qué acabo de agarrar una roca? Acá. Esto. No puedo pasar. Quizás en la roca hay algo. Entonces. Y entonces, ¿cómo se supone que pase? No. Ah. Está entendid. La roca. Con la roca. ¿No? Ahí pude romper el el vídeo pude romper la puerta hola hola esto cerrado estoy en el colegio ya estamos adentro del colegio o mierda una rata hola hola sí confirmadísimo está abandonado el código ok hay que buscar un código hola por lo que veo no hay nadie se ve que esto se va a tiempo abandonado ok esto se va un tiempito abandonado puse el fusible acá no es el fusible va acá y no tampoco me deja entonces a ver hola nadie cerrado hola 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 es el segundo que encuentro de estos tres en el patio había uno hola 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 tengo que poner el fusible y no me equivoco ese fusible es el que da la electricidad a la puerta está aunque esa puerta me pide un código bueno de acá venimos código y de donde saco ese código igualmente tengo que poner el fusible pero no me deja no me deja poner el fusible acá ahí ok y esto activa la puerta estamos bien está por acá no es casa vine y no había nada por lo cual no sé por acá no hay nada a ver esta puerta tampoco tampoco ok entonces por donde es porque me falta el código igual y donde está el código muy bueno acá está el código 2 a vale entiendo pero como va esto 2 acá había un muñeco más 9 2 9 y me falta un cubete 2 9 y esta etapa no pude dar 2 9 2 9 2 9 2 esta puerta no me deja 2 2 9 y acá activo algo no me falta un solo código 2 9 2 2 9 2 2 ah y me falta un juguete y no me equivoco no 2 9 por acá no había nada así acá había 129 2 9 6 o 6 9 2 o 9 6 2 o 9 2 6 es lo mismo esta puerta sigue cerrada 6 9 2 poco ah ya esta ah listo ok 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 la hola que paso ok vale porque esa música candados muchos candados acá no hay nada según yo tengo una pala oh y esto una palanca no una pala acá se estuve acá no se supone que tengo que usar la palanca o no esta vez de acá como no donde acá mi rey donde acá rey como no me digas que no no entonces porque es de acá ni nada ah puede ser para la puerta que está acá puerta ¿no? ¿dónde acá? ¿dónde acá entonces? ¿y la palanca para qué? ¿dónde acá? eeeh no sé quizás con la palanca tengo que romper la puerta esta acá no es acá la vuelta es aquí con la palanca puedo romper esta puerta ¿correcto? pensé que era la sable no la palanca palanca sirve de vuelta no ¿ya? ¿por qué hay tantos candados? ahí por fin por fin me dijo meter las aves ahí hay una mano dulce fijo alcohol una muñeca miedo una muñeca mamá amigo ¿y esto? un cajón cerrado una pluma una foto la 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 ¿la la muñeca? esto sí fue un colegio lo que queda del colegio muñeca ¿la la 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 ¿la ya sabes, opa que tengo que hacer un ritual, hola, no mames que la muñeca se mueve, la muñeca se fue por ahí, no mames, y con esta sabes, voy a la puerta que estaba, acá abajo, había una puerta, no me equivoco, que es esta. Vamos a salir de este lugar. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bueno eso fue todo después está mal lista estuvo bueno pero las mecánicas mucho no solo las supe usar o están mal hechas pero el juego si está bien hecho hay que esperar a la versión final bueno si te gustó dale like y si te gusta mi contenido ¡Suscríbete!